Dios es amor, todo aquel que ama es nacido de Dios, le amamos a él porque él nos amó primero, en el amor no hay temor, el que permanece en amor permanece en Dios, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas, el que no ama no ha conocido a Dios, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, debemos también nosotros amarnos unos a otros, el que ama a Dios ame también a su hermano. Misión Conjunta se trata de vivir como iglesia, como congregación, como el cuerpo de Cristo que somos, un cuerpo con múltiples trafondos, con diversidad de dones y con diferentes talentos nuestra meta es que seamos conformados a la imagen de Cristo y nuestro desafío es experimentar el amor en cada cosa que hacemos, que tengamos un mismo sentido, pensemos una misma cosa y compartamos un mismo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!